Mira que guapo le parece ¿Te has puesto? Si, si, le he puesto, está gustando. Mira, mira Berlino ¡Mira! ¡Que ya he encontrado! ... contra la barra A ver, saluda a la cámara ¡Bien! ¡Manicón! ¡Fuera! ¡Que mal! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Oh, qué guapo! 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 ¡Oh, qué guapo!